¿Cómo estás? Ahora me vienes tú con que un señor Garay Villanueva vende, pero le vende y saca otro papel de Garay Villanueva Garay. O sea, con mi modelo de I. Apeño diciendo. ¿Qué pasó, hermano con las fracas? Mira, en verdad te agradezco que me permitan que venga y pueda expresar estas cosas que son increíbles. Efectivamente, yo el viernes he presentado una denuncia al Ministerio Público por lo del caso del doctor Cáceres que lo sacaron de su cajón para que se den una infección que supuestamente hizo en la playa, en donde hay dos infecciones seculares del mismo día, el mismo mes, el mismo año, etc. Una por diez años en procesión, una por tres años en procesión, en donde había sembrío de un hectáreo y medio de algodón, maíz, caña, tunas y plátanos. O sea, ¿con qué agua con el grito de tunas? El revuerzo, por más o menos no creo. Así es. Bien, aparece eso, pero no aparece lo que está ahí desde el año 86, que es el malecón, la vereda, la casa de los alimentos y las casas culturales más las plantas que se indicaban en las casas. Una por terminarse y dos repasionados y una por repasionarse. O sea, por arte de magia, pues, no lo sé. Muy bien, ahí falsifican la firma del doctor Cáceres porque firma en mayo del 2009. Y él fallece en noviembre del 2006, por Dios. Así es, tres años antes de su nueva aparición. Te va a tomar tu imagen, me va a tomar tu aparte, en esta denuncia del día de hoy. La otra es algo jocoso, diría yo. ¿Cómo puede ser posible que un señor, Pedro Tomás Garay Villanueva, que está su ficha de reenesto, con su DNI... Ese es su verdadero nombre. Garay Villanueva. O de Villanueva. Ajá. De Neito, de la red y de esa gente. Y hay un señor, pero Moisés Villanueva Garay, que por un lado, Garay Villanueva hace la... La Quintura Imperfecta. Ok. Donde hace firmar al señor Felipe Chocano, en el 50 años. Que no ha firmado. Que no ha firmado. No, está allá autoso de la rumpa, que él nunca en su vida firmado conoce. Que no ha vivido en Sorosún porque le ponen que vivía en Sorosún porque le ponen que vivía en Sorosún. Y yo mi calle, a través de lo que le digo yo. ¿No? En tu casa no vende vivir. Bueno, entonces, ¿sabe eso? Por eso, él no ha vivido en Sorosún nunca. Él no ha firmado. Él no conoce a Pedro Garay. La otra señora no sabe quién es. A la jueza, menos. La señora que firma a la jueza, no sé si entonces ya había fallecido. Repito, hasta le han participado a la firma. Pero esto tiene que ver directamente con las personas de Jesús Bruno de Macacho, Mario García Mendieta y la Gloria Acevedo. Bueno, Gloria Acevedo, peligrosísima. Pero acá hay una cosa que la Fiscalía, dándole tantos elementos de juicio como estás dando tú, tanta prueba, no se mueve. Tú también ya has pedido un control de tiempo también a la Fiscalía porque ya has pedido una vez. Justamente, el juez, el miércoles 28, fui citado, fui con mi abogado, el otro, ahorita lo piste. Le he dado 10 días de plazo para que evacúe su informe, para que limita su informe. Que debe ser, pues, obviamente... Contundente, con todo lo que tú le has dado. Porque tú eres más peligroso que un abogado. Tú estás con el conocimiento de todo y estás haciéndolo a tu estilo, pero estás reclamando derechos con documento tras documento. Y ahora ya, con un abogado que pone la firma, tú le has dado una forma todita al muñeco que no va a bautizar el abogado y lo único que le queda de fiscal es hacer la denuncia contra todo lo que sale responsable. Yo entiendo que debe ser así aún más el que corre. Hasta ahora no ha declarado Jesús Bruno de Macacho. En la última vez que lo citaron, en octubre, imagínate, porque la primera situación fue el 16 de abril. En octubre, se presenta, pues, se pide reclamación y se presenta después con su abogado y se exime, se abstiene de declarar. Yo pregunto, si yo te denuncio a ti, tú tienes todo el derecho de ir y declarar y decir no, si no, que te estás loco. Así es, sí. No te refieres. Si te exime... Tú con documento, que yo estoy mal. Claro. Pero, ¿por qué? Dicen que la ley permite que no se escape para hacer el procedimiento. Ok, listo. Yo me exijo de contestar, pero te estoy dando la razón. Nos encontramos en el juicio para ampliar. Porque en investigación fiscal ya tú tienes la razón. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me voy a exponer a hablar ante el fiscal si me hace una pregunta y me tumba? Y eso lo que él ha dicho. Y él, él por suerte, mí, está en un documento, él ya ha sido, él ha hecho, efectuado una inspección fiscal en un caso anterior. Y una doctora también, tengo las copias de sus inspecciones fiscales. El doctor Marca conoce, sabe dónde he estado yo, siempre. Incluso una de las personas, digo que yo vivía ahí un dos por dos, con su esposo, con su, o su esposo y con 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 su esposo. Una burla tremenda. Él conoce de eso. O sea, sabe que él tiene que ser un informe de acuerdo al ley. Yo espero que la justicia llegue, aunque tarde. No voy a caer en el, no voy a pisar el palito en el periodo Jorge de agarrar gente, contratar, llevar dos bulldozes y tumbarme todo. Porque así como él lo ha hecho, sin tener ninguna autorización, sin tener ninguna administración urbana, con carta que le ha pasado a la municipalidad, que se abstenga, que no venda, que no construya nada. Es importante, en fin, no. Tiene una medida de cautelar, incluso superando todo un día. Pero no hay importancia de otro camino. Acá el tema, el tema, señores, hay que darse cuenta que hay que tener mucho cuidado con los notarios que están jugando muchas tonterías y eso se nota. Hay que tener en cuenta los jueces de paz. Hay que tener en cuenta funcionarios como la señora Paola Lili Galvez Montoya, que da constancia de posesión, siendo gerenta de rentas, que ya la sacaron de la Municipalidad de Cerro Sur también. El mismo Burriano tuvo que votar porque se encontró una compra-venta de 13 mil dólares con el mismo Bruno Yamacacho. Entonces, hay un montón de gente que se está prestando. Hoy día nos hemos enterado que en Bellavista, en Cerro Sur, se están levantando con mucho esfuerzo una pequeña iglesia evangélica y ahora que ya levantaron, apareció el dueño del terreno. Con una constancia de posesión de hace 5 años. Ya, dame mi carrero, que eso es mío. O sea, ya le levantaron la casa. O sea, la gente se está prestando para tontería en Cañete, señores. Y hay mucho dinero que está corriendo a distintas cosas. Yo entiendo, entiendo que los señores notarios necesitan vivir como cualquiera. Pero yo te lo juro, que hablando de Murguía, por ejemplo, tiene una bonita notaría y todo, pero no tiene el poder económico que tiene los notarios de Cañete. Los notarios de Cañete compran edificios, compran chacras, compran todo. ¿Y de dónde? Claro, se presta para la tontería. Bueno, no quiero decir la palabra. Claro, ahora, en esta carta que he presentado el día sábado al señor alcalde, le detallo bastante claramente todo lo que a él le compete como alcalde, porque tú has sido alcalde. Hay 5 puntos que son clarísimos, ¿no? Uno, el contrato compra-venta del terreno de Playa de los Reyes, ánima de Jesús Bruno de Amacacho a favor de Paola Lili Gálvez. Ella era la gerenta de venta. Curiosamente, el 17 de octubre, la refería compradora, exgerente de recaudaciones, otorga una constancia y posesión al vendedor Jesús Bruno de Amacacho. Hecho que entiendo, otorga el juez de paz o el alcalde, pero no un funcionario, ¿no? Así es que acá, como tú lo estás pidiendo, se debería anular y denunciar. Eso no es una judicialización que tiene la zona. Así es. Otra cosa. Así es. Después, también acompaño a la presente, una escritura imperfente, la cual hay falsificación de firma con notario fallecido, Cáceres Enríquez, de un ciudadano que supuestamente es firme y no es su firma, y por último un ciudadano que no conoce el vendedor, a la jueza de paz, nunca vivió eso en los ojos, o sea, es un tipo que no tiene nada que ver, le han puesto la firma, ¿no? Ahí está también. Hay un acta de constatación judicial del doctor Martín Córdoba, en el que siempre conocen que limita un coerción con la familia Bruno de Amacacho, estando ellos desde el año 1986 en la Praia de los Reyes, y nosotros en la Praia de los Ánimos. O sea, hay documentación donde dice que Yamacacho vivía al costado, y no adentro. A donde el estado, Rafael Soler denunció. Así es. ¿No es cierto? Después, en la foto del estado 24, que se ha entregado la señora Rosa Saavedra, la gerencia de obras, para demostrar que sigue trabajando y vendiendo terrenos, señor alcalde. No se puede, en el Cerro Azul, no se pueden vender más terrenos ahí. Ya han habido documentos que ha apretado el ciudadano y que ha apretado varias personas. Hay inclusive una sentencia para apertura de caminos que la municipalidad no está haciendo cumplir. Hay multas para que abran los caminos y la municipalidad no dice nada. Tanto dinero se está moviendo de parte de esta gente que está traficando con tierras, porque no encuentro otra explicación. Que los alcaldes se queden mudos y móviles, sin hacer nada, acá. Y, perdón, a mí, tengo preferencia de personas que llegan a mi persona, a mí. El fulano este, Bruno Ababacacio, dice que gracias a mí se está haciendo famoso. En realidad, fíjate tú la mentalidad obtusa que tiene este tipo, porque está haciendo cosas malas y que hace cosas malas la paga. Mira, yo hablo con gente que es bien maluca y me dice que lo que él hace no se hace. Lo que él está haciendo no se hace. Porque el enredo documentario que está haciendo lo va a meter a la cárcel, pero buen tiempo. Buen tiempo lo vas a entrar a la cárcel, dice el señor. Jorge, acá hay cosas que son delicadísimas y he resultado con más de un abogado amigo mío. Es increíble que hayan hecho esas cosas. Hay dos documentos donde hay la misma persona, porque es el mismo DNI, parcificada. Claro. Y su firma no es porque está... Así es, así es. Es el caso de la mío personal de mi familia y mío. No, lo que hacen es increíble. Después que lo hayan levantado de la tumba para firmar, o sea, es un error garrafal de esta gente, ¿eh? Se han confiado y han hecho el documento y han sonado. Y algo más. Ellos presentaron un escrito para solicitar una prescripción adquisitiva por el judicial. Le sellan el cargo de MN. Eso lo rechazaron en una semana. Y ese escrito que tiene el sello de recepción lo presenta como algo de que está regularizando todo y que todo está bien, que puede encontrar. Nada, no. O sea, ha puesto unos postes ahí de luz, de un motor de luz para simular que tiene luz y que van a poner luz de luz. Claro, o sea, porque hay habilitación, como si estuviera una habilitación urbana. Es una manera que se están descafcarando y todo. O sea, todo es un... Pero ¿hasta cuándo vos permitís a la ciudad de Cerro Azul que sigan construyendo en sus terrenos? O sea, es una ñanga, venga. Claro, claro, claro. Es fácil, pues. Pero no puedes seguir traficando con tierra en el cercano. O sea, no trafican en Cerro Azul, no trafican en la Pampa, trafican en la ciudad. La gente construye lo que le dan las ganas. ¿Qué pasa con los autobiegueses? Y este billete, nada más. Y la guarnera, ¿cómo se llama? La caseta. La caseta que hay todo. Hay una orden expresa para que haya una ingresa. No, ahora hay otra cosa que me haces acordar. La municipalidad Cerro Azul está cobrando por el ingreso a la playa. Está cobrando la entrada. Y unos metros más allá está la caseta de Ciudad Bruno y Amacacho. Entonces, tú le pagas tu derecho a la municipalidad, pero vamos a ver si el señor... O sea, tú vas con tu carro, cocho. Pagas tu... Te das tu ticket de parqueo, sigues adelante y Amacacho te vota, pero no quiere que tú entres. Entonces, ¿quién manda ahí? ¿La municipalidad o ese señor Bruno de Amacacho? Sí, no entiendo. ¿Qué hace el alcalde entonces? ¿Qué hace el alcalde si sabe que hay una tranquera y hay problemas ahí? Ahora, yo conversé la semana antepasada, me parece, con el señor Miranda, el alcalde, y me dijo que él había dispuesto a que no se le aceptara ningún pago, ninguna documentación, nada, a este Bruno de Amacacho. Espero que también cumpla con lo que yo le estoy sugiriendo en la parte de la ley. Claro, es que acá es clarísimo con esto acá, ¿no? Y el panel existía, pero lo dice el otro alcalde y se lo robó. Los dos. Los dos se lo robó, le metió a mostrar una foto donde están adentro de su propiedad los paneles. Tiene que poner un panel porque la gente ya no puede seguir comprando terreno ni nada. Bueno, cocho, eso le he sugerido yo que haga porque le compete. Así es. Así es. Y él, como alcalde, la parte judicializada no tiene nada que ver. No tiene que ver nada, charla con formar. Así es. Acá es la parte que le compete a él como autoridad. En su predio, estas personas están haciendo lo que les da la gana sin tener la directriz urbana, sin tener planos, sin presentar planos, sin presentar ejemplos, sin tener licencias, sin tener nada. Así es. ¿Pueden seguir haciendo eso? ¿Pueden seguir estafando a la gente? ¿O qué pensamos del alcalde y su gerenta de obra? ¿Quién debe hacer algo? Claro. Porque su gerenta de obra tiene que haber ido y viene de una gestión a otra gestión a otra gestión. Me dijeron que hicieron una expresión del llamado. ¿Pero qué hacemos en toda la expresión? Ahora, yo os pregunto. ¿El señor alcalde si tiene que hacer algo ahí a todos o no tiene el apoyo de la Policía Nacional? Debería. Va y saca la... ¿Cómo se llama? La tranquera, esa calle ahí. Y paraliza las obras. Si se lleva y incauta la... Multa, multa. Y su ejecutor cuando tiene que hacer todo eso. Porque yo ya sé que tiene que hacer el ejecutor. ¿Por qué? Como tú lo sabes. Así es, pero no le da la gana a hacer. Y a mí me parece, disculpe, yo mirando, que usted está entrando a la tontería, también a la cochinadita. Y que entre poco la vamos a ir cambiando de carro y eso. Espero que no suceda. Bueno, Cocho, con todo el gusto del mundo, las veces que sea necesario, en este caso lo vamos a seguir. Sí, sí. Sí, me desea el semifésame a los familiares, a la esposa y a la madre, mi gran amigo Héctor Cacharro, una vez de la cabeza de San Luis. Y a la gente de Cerro Azul decirle que, por favor, no dejen de apoyarnos, porque este año en Feria Esperanza cumple 100 años del 29 de junio. Soy el presidente del club y quiero que todos apoyen, no hablen nomás. Eso es importante. Hechos y no palabras. Sobre todo eso. Así es. Muy bien, padre. Muchísimas gracias, señores. Seguiremos atrás del caso de Cerro Azul y alcalde. Pónganse a las pilas, pues si no, ya saben. A los viajenos. Vamos. Activo, hay que hacerlos andar. Gracias. Un cortecito, vamos y regresamos. Nuestra información es la más acertada. Todo lo que acontece día a día, lo escuchas en Sin Límite. Sin Límite. Con los patrones del mediodía, Jorge Prío de Santolalla y Mireya Candela.